Yo voy a abrir las puertas de tu cuerpo Para pasear despacio por tu casa Para dejar mis huellas en tu pecho Para mirar el sol por tu ventana Yo voy a abrir las puertas de tu pecho Descorre las cortinas de tu alma Despojando la pena del recuerdo Desembolva en el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho te hierro La inocencia Voy a abrir las puertas de tu pecho Y suavemente iré a tu esperanza Despojando la pena del recuerdo Desembolvando el libro de tus ansias Voy a encarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a encarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho te hierro La inocencia Y voy a seguir escarbando Hasta que encuentre Un tesoro Voy a encarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Y testigo serás De que no me parará el cansancio Voy a encarbar tu cuerpo Así Y probar tus encantos Concentraré en todo tu cuerpo Mis ansias Y mis pesas Voy a encarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salva que Y con todo mi deseo Yo voy a encarbar tu cuerpo Voy a encarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Yo voy a traducirme en ti Para que puedas al fin Sentir el gozo completo Voy a encarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Ay, qué alegría Vas a gritar Cuando te pueda llegar Y se sucede el encuentro Voy a encarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Y probar tus encantos Voy a encarbar tu cuerpo Abriré las puertas de tu corazón Con todo mi amor Con todo mi amor Del miedo Y de desmojarte Voy a encarbar tu cuerpo Yo Y probar tus encantos Voy a encarbarse allí Y voy a encarbarse allá Tu cuerpo Voy a encarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Suavemente irá a tu esperanza Y derramar en tu espalda Mis momentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!